¿Para qué dices te quiero y luego te vas a decir? ¿Para qué me das un beso si sabes que ya perdí? ¿Juegas con mi amor, con mi corazón? ¿Para qué si ya no tengo manera de estar en ti? Y al amarte se te das para que soy yo, soy un pueblo mar ¿Para qué te sigo amando si solo me das dolor? Y al amarte se te das para que soy yo, soy un pueblo mar ¿Para qué si ya no tengo manera de estar en ti? ¿Para qué si ya no tengo manera de estar en ti? ¿Para qué te vas creyendo que puedes estar mejor? ¿Para qué si no habrá nadie que entienda tu corazón? ¿Juegas con mi amor, con mi corazón? ¿Para qué si sabes bien que tendrás que pedir perdón? ¿Y al amarte se te das para que soy yo, soy un pueblo mar ¿Para qué si ya no tengo manera de estar en ti? ¡Sigue! ¿Juegas con mi amor, con mi corazón? ¿Para qué si estoy seguro que me amas igual que yo? Y al amanecer te vas a la pieza y soy yo ¡Nada más!